Cambiamos de tema, hablamos acerca de un barrio que está sufriendo la problemática de la escasez del agua. Desde hace ya varios días en Rosendo López son muchas las familias que no tienen ni siquiera una gota en sus canillas. Las canillas están, pero el agua no sale. Desde el viernes pasado, decenas de familias del barrio Rosendo López sufren la falta casi permanente del servicio de agua de red. Los vecinos hicieron el reclamo a la empresa distribuidora, que en principio había resuelto el problema, pero que con el tiempo regresó. En realidad cuando llamás te dicen que hay un caño roto en el Parque Independencia, que es un caño maestro, que ya te lo van a solucionar, o sea, el viernes nos dijeron que lo iban a solucionar en la madrugada. En la madrugada nos mandaron agua, es verdad, pero el sábado al mediodía se volvió a cortar. Nos mandaron otro poco de agua y a la tarde se volvió a cortar y ya hasta el domingo, la mañana más o menos, nos dejaron sin agua y nos tienen así desde el viernes. En este barrio de monoblocks de tres pisos, el acceso al agua se ha convertido en una tarea difícil y que requiere un gran esfuerzo. Sin ascensores, cada familia solo puede abastecerse con agua envasada o con una canilla que está en un patio común. Vos imaginate que la gente que vive arriba tiene que bajar con los baldes y sacar agua de esta canilla y subirla hasta arriba. Y hay un montón de chicos acá y vos no sabés lo que es. Estamos hablando de una época, todavía es otoño, no es verano, no hay un consumo excesivo del agua. No, y ya nos pasó en verano y te digo que fue caótico. Y más con las criaturas, vos no sabés cómo sufrían el calor y no había forma. No podías, tenías que comprar botellas de agua para poder hidratarlas bien. Y que encima se quejaban de que no saquemos mucha agua de acá porque todos, habían que abastecerse todos de esta misma canilla. Y venían a decirnos que no, que a cada rato no vengamos a sacar agua, pero uno se tiene que bañar, uno tiene que lavar, uno tiene que limpiar, tiene que lavar su casa. ¿Quiénes les decían que no podían usar la canilla? El administrador. Y no se puede vivir así porque en verano uno tiene criaturas y en invierno uno tiene que seguir viviendo, que porque es invierno no vas a tener agua y no es así. Sumado a la falta de agua, los vecinos también vienen sufriendo cortes temporarios de energía eléctrica durante esta semana. Una situación doblemente complicada que requiere una solución pronta y definitiva.